Este jueves por la mañana en el IDAY fue presentada la primera edición de un abierto de pádel que se concretará entre el 25 de este mes y el 1 de marzo en canchas ubicadas en el complejo residencial Cabo Norte. Para cualquier persona que quiera entrar están invitados y te digo no importa la edad, está dividido por categorías, nada más es saber un poquito qué categoría eres y de resto está pensado para cualquier tipo de público, a cualquier persona que le guste este deporte o que quiera probarlo, bienvenidos e invitadísimos a participar en el torneo. Los organizadores esperan inscripciones que superen las 120 parejas que serán repartidas en 6 categorías de distinto nivel técnico, desde cuarta fuerza hasta primera y una denominada campeonato. Las inscripciones por jugador tienen un costo de 400 pesos y 250 pesos si se inscriben también a una segunda categoría. Esto incluye pues las rentas de las canchas, las bolas, las bolas bien incluidas, participación en el evento y entra a la rifa. Se juega siempre dobles, así que si quieren inscribirse adelante, el contacto es al teléfono al 99-93-35-95-21, directamente conmigo. Son las inscripciones e invitadísimos todos. En el caso de la rama varonil, el formato será a eliminación directa, distinto al caso de la llave de damas, que jugarán primero un formato de grupos. Ellas jugarán en horario matutino y por las tardes jugarán las parejas varoniles. Para Deportes Telesur, Rijel Campos.